que la tomamos como un parámetro de medición de cómo vamos, sin dar hacia adelante. Como lo hemos dicho siempre, nuestra meta son 645 mil créditos, porque son los 645 mil empresarios solidarios que son susceptibles a esto. De ellos, la gran mayoría son empresarios que tienen entre uno y diez trabajadores. Al momento llevamos 122 mil solicitudes aprobadas, 122 mil personas nos han dicho yo quiero el crédito de 25 mil pesos, de ellos a 107 mil 853, aquí lo va a informar a detalle la tesorería, ya se les dispersó, es decir, ya recibieron su crédito. Como nuestra meta son los 645 mil, pues estamos por ahí del séptimo piso de los 44 que tiene la Torre Latino. Pero si lo vemos como a partir de los que lo han solicitado y los que lo han recibido, vamos en el 87.9 por ciento, es decir, estamos muy cerca de que alcancen el número de distribución y el número de solicitantes. Por eso es que estamos hoy aquí, como todos los días, invitando a las personas que tengan un pequeño negocio, pero que tienen esta gran actitud solidaria. Hoy quiero platicarles de un… bueno, esta es la evolución de cómo se han ido haciendo las distribuciones y el monto total que ya es de dos mil 696 millones de pesos.